Mantequilla ¿Qué estilo son de amor esto es? El chilo de río seco ¿Y lo bajarlo? El chilo de río seco El chilo de río seco En el robo sechó Porque le pusieron río seco si lleva mucha agua en las cosas Era un río que se secó Criolleno Criolleno Estilo Rio Seco señores Este es por Este es de Villagi y Ramón Más allá vamos a traerla Y vamos a comprar cebolla y chiles ¿Cuánto lo traes o tienes? Los cebollos Vamos a comprar cebollas Ah, de la crocaleza Un poquito de mantequilla Para sacar las hamburguesas Jalapeños Jalapillos 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 No, no, no vamos a acabar Jalapillos para la motocicleta ya no No, se gusta A ver Jalapillos 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 No, no vamos a hacer No vamos a hacer y aquí hay algo más ya cortaron las cebollitas ay ya está barriendo aquí está la suerte por si no gano en el casino iguales si es ahí tiene un amor un amor de ese tipo que gana que gana suerte en mi casa ¿cómo anda Mari? bien ¿todo bien? tres ¿cuántos va a querer ahora? yo la voy a querer con lechuga yo la voy a querer con lechuga no me con lechuga Mari no me diga eso que no le queso le va a ir el sentimiento al amor no me diga eso me la hice con lechuga no me diga que no me la ocurre esta es la que está con pies con lechuga ¿y tú habla? ¿con qué la quieres? ¿con qué la quieres? ¿todo bien? la comida es la comida la comida es una comida ¡mari! ¿cómo le vas a ocupar? mari eso no es diario mari aproveche eso no es diario no estas hamburguesas estas hamburguesas no las va a encontrar la comida no voy a babber aquí porque está muy ocupada ¿cómo así? ¡Suscríbete al canal! 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 Oye pero, y la de Mari nomas estamos en el lechuga? La de Mari, como va a quedar la suya? Ya la queda aquí con el lechuga. Ay, Mari! Se pasa la salida y se llega arriba. ¿Seguro no quiere que le caliente un pan? Va a morir de hambre. Ay, Mari se pone de hambre. Miren nomas bien poquito. Creo que es más chile que hamburguesa. Toma. Toma. Este es despierta porque ya tengo hambre. Toma como los cajaros. Echarle poquitos de cebollita con sus jalaquillitos. Bien sabrosos. Miren Mari, ay! ¿No quieres cebollita Mari? No, ya no. No quiere nada pues. Así como va a ver la fuerza. Con esto se desplenó. Son el alcalde. Ay, dale con eso, dale. Que no lo digan, como tu hermano. Pa que te queden las piernas y losНет. Para dar el acuerdo marino, para comer bien. Para que pueda con la pinta y el arroz. Ja, ja, ja. Ya que tan luminoso. Los hamburguesas son las hamburguesas. Sí. Las hamburguesas son las hamburguesas. No hay como Ramón para hacer esto. Por eso no lo corremos a Ramón. Porque se hace buena comida. Cuando se vaya Ramón, nos vamos a flaquear todos. Le vamos a dar la residencia. Ya se acabó, ya fue todo por hoy. Yo no quiero más. ¿Qué? Así es, Mari. Mari, salúdele a la cámara. Hola. Dile, hola mugrosita. Hola mugrosita. Hola mugrosita. Ya no está. Le mando una hamburguesa. ¿Una hamburguesa? Sí. Dile que un día de estos. Y no sabes por qué. Se las mandamos. Ramón es el mejor chef de las hamburguesas. Y sí, verdad? Un día ahí le mandamos unas. Porque estas no las encuentran en ningún lado. Solamente en Tacana. Hechas por Ramón. Estilo Río Seco. Sus pollitos, su ensalada y todo. Nada más. Nos vamos a poner bien bichos cachetones. Y luego vamos a tener que ir a correr. De por sí, yo y Ramón ya no cabemos en el sushi, va. Jajaja. 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 Tomatela también. Jajaja. 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 Bueno pues, ya está la comida de los empleados aquí. Tan este choco. Que se van a poner? Y luego ¿qué las estas poniendo? Ya no más. Truitos para que se la peca. a un lado no hombre que malo consentido vamos ramón lo tiene bien consentidos aquí y a mí me puso más chile que hamburguesa 4 ahora les y bueno eso es todo qué como ese provechito para todos y mario sus hamburguesas de puro de pura lechuga para la hamburguesa de mar y esto que esto no es hamburguesa mire más un pollo con una lechuga debe comer pan para que se ponga cachetona bueno pues se acabó fue todo por hoy